Hola a todos, ¿cómo están? Ya son buenas tardes, sí, me tardan en empezar, pero el día de hoy vamos a ir al jueves de adultos del Papalote Monsenio Niño, entonces quería llevarlos conmigo. No sé si puedo grabar o no adentro, sino voy a tratar de grabar un poco, a ver qué hay o cuál es la diferencia de un día normal. Bueno, no habrá niños, pero la verdad es que quería compartirlo con ustedes. Y pues, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía no hay tanta gente, entonces está padrísimo todavía. Pero ahora vamos a ir a... ¿qué vamos a ver? Vamos a ver Galápagos en 3D en la megapantalla. Galápagos en 3D en la megapantalla. Entonces, pues, vamos a ver algo más. Galápagos en 3D en la megapantalla. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno, ya vamos caminando para ver la película. La película dura como 30 minutos. Ahí sí no creo poder grabarles, pero... Está padrísimo, la verdad. Tienen que venir. Si pueden, está padrísimo. Hola chicos, pues ya terminó nuestra noche de papalote. La verdad es que estuvo padrísima. Entonces, me encantó muchísimo. La verdad es que no me acordaba cómo era o por lo menos tenía otra idea. Las actividades están padres. Siento que como están remodelando, faltaron algunas cosas, pero creo que estuvo bien. Ahí les voy a dejar como obviamente el videíto y la verdad es que nos gustó mucho. Ahorita ya venimos a cenar porque aparte algo que sí no me gustó es que no había nada de que cenar. O sea, empezaron a cerrar como había unos tacos, no me acuerdo qué eran, y dominos, pero pues obviamente pizza no. Y este, pero cerraron todo, entonces no había nada para cenar. Así que si van, vayan cenados o llévense algo porque sí está de morirse de hambre. Y ahorita venimos aquí al sushi, que es a Moshimoshi. Y este, pues algo rápido porque ya es hora de dormir porque es súper tarde y mañana pues hay que chambearle. ¿A ti qué te pareció? Miren, me están comiendo. Tiene hambre, ya nos empezaba hasta a doler la cabeza del hambre, horrible. Pero bueno, este, espero les haya gustado. Este, y si van, no olviden ya saben, avisarme, mandarnos un fotito, lo que sea. Sé que les va a gustar. Y este, pues nos vemos en el siguiente vlog. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es sábado. Y el día de hoy tenemos unos 15 años. Hace mucho que no voy a algunos, entonces, pues los voy a llevar conmigo. Y no sé qué haga después, igual ya nada más a la casa. Este, no lo sé, pero, pero bueno, ahora acompáñenme en mi sábado. En la mañana no hice nada, solamente, bueno, hice ejercicio, no lo grabé. Pero, este, me levanté, desayuné, hice mi ejercicio y listo. Me bañé y me empecé a arreglar. Y este, pues nada, fue lo único que hice. Sí, no hice nada más. Así que, bueno, vénganse conmigo a los 15 años a ver qué tal. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya llegamos a los 15 años. Vean la hermosa vista que tenemos. Es el, ¿cómo se llama? Presa Madín. La verdad es que está padrísimo, es en el Estado de México. Y yo no conocía por acá, entonces, está padrísimo. Y estamos muriéndonos de hambre, ya son casi las 4 o 5 de la tarde y no nos han dado de comer. Ah, 5 y cuarto. Ah, perdón, 5 y cuarto. Y morimos de hambre. Así que vamos a ver si ya sirvieron la comida y les cuento al ratito cómo nos va en la fiesta. Ahora estamos en el barincito de Clooney. ¿Ustedes? Después de la fiesta, la verdad estuvo muy divertida, muy padre. Ahí les dejé un videíto muy cortito, pero bueno, es un poquito lo que hice hoy. Correr y estamos perdidos. ¿Qué se siente, Jimé? ¿Qué tengo? Es parte de la aventura. A lo mejor cuando se quedó en la carrera, ah, se perdieron. Era parte de la aventura. Ya empezó. Ese era su recorrido en coche. Vamos a dar camionetas aquí. Estamos perdidos. Estamos perdidos todos. Vamos a grabar el precipicio. ¿Por dónde andamos? Que nos llegamos. Me voy a tocar el manejo. ¡Morra, amor! ¡Morra, amor! ¡Morra, amor! ¡Morra, amor! ¡Morra, amor! que nos metimos 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 que nos metimos